Gracias por continuar en sintonía con este su espacio Puesto a Tiempo. Es para mí más que un placer estar nuevamente con ustedes. Como bien dijera la sierva, la reaparición de este espacio que a todos les gusta. No voy a decir que es el favorito, porque... Pero es bueno y a la gente le gusta. Esta es su sección Educando a Tiempo. Todos los segundos sábados de cada mes, si Dios lo permite, obviamente estaremos por aquí con ustedes. En la tarde de hoy queremos hablar de un tema de sumo interés para toda la comunidad educativa. Cuando hablamos de comunidad educativa nos referimos a los padres, los estudiantes, los profesores y a todo el que tiene que ver con educación. Como ustedes saben, en este tiempo hay muchos cambios. Nuestro currículo educativo está en revisión, está en actualización, se está diseñando. Y hay algunos cambios y muchos padres a veces no entienden realmente qué es lo que está pasando en educación. Lo primero es que hay ocasiones que los padres van al centro educativo equivocado para inscribir a sus hijos. Si es un niño que está en sexto grado, le corresponde estar en una escuela primaria. A veces los padres se confunden y van a un liceo secundario. Por eso queremos hablar en esta tarde de lo que es la revisión y la actualización curricular. El currículo no es más que ese documento que tiene que ver con las competencias, los contenidos, las actividades, la metodología que todo maestro debe trabajar para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Cada maestro tiene el compromiso de tener a mano el currículo. Ahora estamos en revisión, pero hay un documento que ya está en vigencia que todo maestro debe manejar. Hay un libro, un documento que se le llama Revisión y Actualización del Diseño Curricular que cada maestro debe leer, manosear este documento. Los que ustedes están viendo en pantalla, no es más que los currículos que se utilizaban el año anterior, o los años anteriores, ahora ha habido algunos cambios. Por ejemplo, los niveles de educación dominicana. Tenemos la educación inicial, educación básica, media y superior. Ahora a esa educación básica se le da el nombre de educación primaria. Si ustedes recordarán, lo que hemos hecho es volver, porque en mis tiempos de estudiante, cuando estábamos de primero a sexto, a esa educación se le llamaba así, educación primaria. Luego cambió y se le llamó educación básica. Hoy día volvemos a llamarle educación primaria. Tenemos también el nivel medio, que es el nivel que antes le llamábamos secundario. Nuevamente volveremos a llamarle nivel secundario. Ese se refiere a los liceos. Y el nivel superior, que tiene que ver con las universidades. Fíjense que ese currículo que está ahí ya ha sido revisado, ya ha sido actualizado. Y estamos trabajando ahora, por ejemplo, en el nivel inicial. Ya se ha preparado ese diseño curricular para el nivel inicial. Se hizo la revisión del diseño curricular para el primer ciclo de la educación primaria. Y el segundo ciclo de la educación primaria está en revisión. Ese documento que está en medio de esos dos diseños curriculares, es el documento que trata de todo lo que usted debe saber a la hora de implementar ese diseño curricular. El diseño curricular es para el maestro lo mismo que es la constitución dominicana para todos nosotros. Un maestro no debe ir a un aula si no tiene el conocimiento de ese material, de cómo preparar una clase. Nuestro currículo está basado en competencias. Anteriormente ese currículo estaba basado en contenidos. Y el estudiante y los maestros nos ocupábamos más de que ese alumno aprendiera y repitiera. Pero cuando ese alumno terminaba el bachillerato, pues realmente se iba un poco vacío. Nuestro currículo está basado en competencias, que ese alumno desarrolla habilidades y destrezas que le sirvan para su vida futura. Que cuando salga del nivel medio, del nivel secundario, pueda realizar una labor, pueda realizar una función. El nivel inicial, como les decía ahorita, consta de dos ciclos. Tiene el primer ciclo y segundo ciclo. El primer ciclo es el de cero a tres años y el segundo ciclo de tres a seis años. En las escuelas públicas no se lleva a cabo esto todavía porque nos falta preparar esas aulas donde albergar a esos niños pequeñitos. Pero sí, en el primer ciclo, el segundo ciclo del nivel inicial, sí damos el último año de ese primer ciclo, que es lo que conocemos con el nombre de preprimario o preprimero. Cuando el niño llega a la escuela, si tiene cinco años, lo inscribimos en preprimero. Este niño cursa ese grado y luego pasa entonces al nivel primario. Ese nivel primario, que anteriormente se le llamaba básico, ahora le llamamos nivel primario, consta también de dos ciclos. Está el primer ciclo que tiene que ver con los grados de primero, segundo y tercero. Y está el segundo ciclo que tiene que ver con los grados de cuarto, quinto y sexto. El nivel, los grados de séptimo y octavo, se está haciendo la revisión porque esos grados pasarán nuevamente al nivel secundario. Recuerden, muchos de ustedes padres, quizás recuerden que cuando estaban en séptimo y en octavo estaban en el liceo. De ahí que muchos padres cuando van a inscribir a sus hijos se confunden y en vez de ir a las escuelas públicas van a los liceos secundarios. En vez de ir a las escuelas primarias van a los liceos secundarios. Eso está en revisión y posiblemente esos dos grados vuelvan a formar parte del nivel secundario. Entonces, el nivel secundario sería de séptimo, octavo y primero para el primer ciclo y segundo, tercero y cuarto para el segundo ciclo de educación secundaria o de educación media como se conoce hasta ahora. Saben ustedes que esa educación secundaria, esa educación media, ese nivel medio tiene tres modalidades. Entonces, está la modalidad académica que antes se le conocía con el nombre de modalidad general, que esos son los liceos que no tienen jornada extendida. Y quiero hacer la aclaración, la gente dice tanda extendida, no es tanda extendida. Tanda de 8 a 12 sigue siendo 8 a 12. Lo que se ha extendido es la jornada. Se le llama a ese espacio centros educativos de jornadas extendidas. Estos centros educativos son los que conocemos comúnmente como los politécnicos. Esa es la modalidad técnico profesional, donde el alumno va y adquiere unos conocimientos que cuando termina su bachillerato puede trabajar. Un alumno que desde ya tenga su proyecto de vida y quiera trabajar, pues ya sabe que quiere ser médico. Bueno, pues ya en el segundo año de educación secundaria se inscribe en un politécnico, en lo que dijimos, en un liceo técnico profesional. Y ese joven sale de ahí con una preparación que le va a ayudar para iniciar su carrera de medicina. Eso es lo que queremos. Hay muchas cosas que nos faltan todavía en educación, pero sí estamos trabajando para eso. Sí les aconsejo a los maestros, a los que ya tenemos un tiempito y a los que son nuevos en el sistema, que por favor lean este material. ¿Para qué? Porque estamos en el proceso de validación, en el proceso de revisión, para luego diseñar ese material de forma definitiva. Si usted observa, verá que ese material dice preliminar, no es definitivo. El maestro es quien se va a encargar de revisar y de hacer las acotaciones del lugar y decir esto debe ir, porque el maestro es que sabe realmente lo que está viviendo con el alumno. Si puede o no puede aplicársele ciertas técnicas, ciertos métodos. Pero si usted no lee, maestro, usted no va a poder hacer las correcciones del lugar. Entonces nos vamos a quedar con ese currículo así y luego nos vamos a quejar de que no podemos aplicarlo porque no se ajusta a nuestro contexto, no se ajusta a nuestra realidad. Les recomiendo que adquieran ese material. Si usted no tiene el original, la dirección, el equipo de gestión, el director, está en la obligación de sacarle copia a ese material y entregárselo al maestro para que el maestro lo trabaje. Y en los centros educativos se da todos los meses una reunión a la que se le llama grupo pedagógico. En ese grupo pedagógico, el maestro se reúne las dos últimas horas de clases una vez al mes para discutir esos temas, para estudiar, para ver si están bien o están mal, si se puede seguir o si no se puede seguir. Así es que, maestro, usted que entró nuevo al sistema, documentese lo mejor que usted pueda para que dé lo mejor de usted en las aulas porque queremos jóvenes competentes. Gracias por escucharnos. Esta ha sido su sección, Educando a Tiempo. Nos veremos en una próxima ocasión. Estuvo con ustedes su hermana Judy Rodríguez. Estuvo con ustedes su hermana Judy Rodríguez.